Muy buenas noches, estimados doctores, especialistas en ginecología, los saluda Janet Álvarez, Brand Manager de la línea Salud Femenina. Laboratorios Grunental, comprometido con la educación médica continua de alta calidad, les da la bienvenida a la segunda sección del workshop Síndrome de Ovario Poliquístico. Deseamos que esta sea una experiencia grata y muy enriquecedora para ustedes. Agradecemos de manera muy especial a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, que otorga el auspicio académico a esta sesión científica. Muy buenas noches, darles la bienvenida y el agradecimiento por la participación en esta segunda sesión del workshop de Síndrome de Ovario Poliquístico. La última reunión revisamos criterios muy importantes, los cuales hoy los queremos afianzar y continuar para poder brindar un correcto diagnóstico, posteriormente el tratamiento que puede impactar en la calidad de vida de las pacientes que sufren esta patología. Importante que pese a que la enfermedad, el síndrome de ovario poliquístico es conocido, aún el diagnóstico tiene cosas que debemos aclarar. La parte clínica, la parte bioquímica y las imágenes van a ser muy importante que tenemos que conocer y actualizar los diferentes conceptos para aplicarlos de la manera ideal en la labor diaria de los médicos especialistas en ginecología. Hoy día vamos a revisar específicamente esto. Se dividirá en dos ponencias, la primera a cargo del doctor James Milton Mestanza Sáenz, médico especialista en ginecología y en reproducción, actualmente director médico en la clínica de reproducción asistida germinar, el cual nos hablará del diagnóstico clínico y bioquímico del síndrome de ovario poliquístico. Posteriormente veremos la parte e imagenológica que hablaremos un poco más sobre la introducción de nuestro ponente cuando sea el momento. Muchas gracias y damos paso al doctor Mestanza. Sí, buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar a Grunental por invitarme a participar de este taller. Es la segunda vez que este taller se realiza y creo que es muy importante debido a que esta es una enfermedad muy común y es una enfermedad sumamente controversial. Yo recuerdo que cuando terminaba la residencia, estaba por terminar la residencia y estaba en el hospital San Bartolomé, que es donde yo hice la residencia, estaba cenando con un ginecólogo de mi hospital que tiene mucha experiencia y se acerca un pediatra. Entonces, si le pregunta, le comenta que el pediatra tenía una sobrina que tenía ovario poliquístico y le preguntaba a este asistente quién podría tratar a su sobrina. Entonces, la respuesta del colega fue que esa era una enfermedad que era tratada por el endocrinólogo. Entonces, yo cuando terminé la residencia pensé que sí era una enfermedad que manejaba el endocrinólogo y por lo tanto era una enfermedad que tal vez no merecía la pena darle mucha importancia. Sin embargo, después con el desarrollo ya de las actividades me di cuenta de que esta es una enfermedad que es muy común y que el ginecólogo no le pone mucho interés en cómo hacer el diagnóstico y el endocrinólogo tampoco. Muchas veces nos confiamos y creemos que el endocrinólogo es el que puede hacer un correcto diagnóstico y esto muchas veces no es así. Entonces, esta exposición tiene como objetivo brindar la información necesaria para hacer un correcto diagnóstico. Y voy a hablar sobre todo de la parte del hiperandrogenismo, porque como ustedes saben, hay, por lo menos hay que tener dos de tres criterios, pero yo me voy a centrar en la parte del hiperandrogenismo. Bueno, he sido speaker de Mercerón o de MSD, de Ferring, actualmente de Grunenthal, por esta conferencia recibo honorarios. Sin embargo, esta exposición tiene que ver con la parte diagnóstica y está basada solamente en información científica y también en parte en mi experiencia personal y profesional. Entonces, la parte diagnóstica es sumamente controversial. Y esto se debe a que antes de 1990 no había un consenso sobre cómo diagnosticar esa enfermedad. Por lo tanto, había autores que utilizaban la relación LH-FSH, por ejemplo. Otros utilizaban la ecografía. Algunos otros no utilizaban la ecografía, solamente utilizaban dosaje de algunas hormonas. FSH, LH, estradiol. Algunos utilizaban los niveles de insulina elevados para hacer el diagnóstico. Así que no había un consenso, hasta antes del año 90. Por lo tanto, ese año, en 1990, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos convoca a una reunión de expertos para plantear criterios diagnósticos para esta enfermedad. En esa oportunidad se reunieron 58 expertos. Todos eran expertos norteamericanos. Entonces, esta fue la primera reunión de consenso, que en realidad tuvo impacto solamente en Estados Unidos, no en Europa. Por eso es que el año 2003, en Europa todavía se seguía utilizando la ecografía. Y según los criterios del NIH, como ya veremos más adelante, la ecografía no formaba parte de los criterios diagnósticos. Por eso, al haber esta discrepancia, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva convocan a una reunión de consenso. Esta vez ya era una reunión en donde ambas sociedades participaban, que se realizó en Rotterdam, por eso se llaman los criterios de Rotterdam, en el año 2003, que son los que están vigentes hasta la actualidad. Sin embargo, en el año 2006, la Sociedad del Exceso de Andrógenos, que convoca solamente a 11 expertos, plantean algunos criterios diagnósticos que van a diferir parcialmente de los de Rotterdam, que veremos más adelante. Sin embargo, en el año 2012 se han ratificado los criterios de Rotterdam. Por lo tanto, actualmente para hacer el diagnóstico, debemos guiarnos por los criterios de Rotterdam. Igual se lo voy a mencionar lo que ocurrió en el año 1990, le mencioné que la mayoría de expertos eran norteamericanos, y para ellos, los criterios diagnósticos son el hiperandrogenismo, que puede ser clínico y obvio químico, asociado a oligonovulación. Como verán, no mencionan la ecografía para el diagnóstico. Pero sí, algo importante, mencionan exclusión de otras causas. Eso es muy importante, porque eso es algo que se ha mantenido en todas las reuniones de consenso. Entonces, NIH plantea el año 90 que las mujeres que tienen hiperandrogenismo y que tienen oligonovulación, es decir, las que están aquí, son las que deberían, las mujeres que cumplen con estos criterios, deberían ser diagnosticadas con la enfermedad de síndrome de vario poliquista. Eso fue el año 90, que como les mencioné, solamente tuvo impacto en Estados Unidos, en Europa no, porque seguían utilizando la ecografía. Por lo tanto, el año 2003, en Rotterdam, sí fue un consenso ya en donde participaron expertos europeos, norteamericanos, sudamericanos, asiáticos también. Así que fue un consenso internacional. Lo que recomendaron es que para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, es que el primer criterio es el hiperandrogenismo, que puede ser clínico y obvio químico. No hay necesidad de que estén los dos, basta con que esté uno. Si está el clínico, ya no es necesario el bioquímico, y viceversa. De hecho, es que el hiperandrogenismo clínico y obvio químico es el criterio más importante. De los tres, el más importante, de lejos, es el hiperandrogenismo. El otro criterio es la disfunción ovulatoria, o llamada también olivano ovulación. Y el tercer criterio es el fenotipo ecográfico de varios poliquísticos. Y como verán aquí, también hay que excluir otras causas. Esto es muy importante, porque todos los consensos están de acuerdo en que hay que excluir otras causas. No basta con dos de estos tres criterios. Entonces, para Rotterdam, lo que hace es ampliar los criterios. Inicialmente, solamente teníamos a este grupo de mujeres con síndrome de vario poliquístico, según el consenso del NIH. Ahora tenemos ya a este grupo también de mujeres que tienen hiperandrogenismo y tienen morfología de vario poliquístico. Y a este grupo de mujeres que tienen olivano ovulación y tienen morfología de vario poliquístico. Es decir, que hace Rotterdam amplía los fenotipos del síndrome de vario poliquístico. Amplía los fenotipos en relación al consenso anterior. Sin embargo, como es una reunión de consenso, siempre hay discrepancias entre los expertos. El año 2006, la Sociedad del Exceso de Andrógenos recomendó que los criterios deberían ser los siguientes. Solamente dos, hiperandrogenismo, que se ha mantenido en los tres consensos, que puede ser clínico y o bioquímico, asociado a disfunción ovulatoria. ¿A qué llaman disfunción ovulatoria ellos? Aquella mujer que tiene oligona ovulación y o morfología de vario poliquístico. Es decir, lo que ellos han hecho es unir los dos criterios de Rotterdam, los otros criterios de morfología de vario poliquístico, y oligona ovulación, lo que hacen es unirlos a un solo criterio. Y para hacer el diagnóstico debemos tener estos dos criterios, hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria, y siempre excluyendo otras causas. Entonces, es muy importante, en los tres consensos lo que se ha mantenido es el hiperandrogenismo, como verán, en los tres persiste, y también la exclusión de otras causas. Entonces, lo que plantea la Sociedad del Exceso de Andrógenos es que estas mujeres que tienen morfología de vario poliquístico y que tienen oligona ovulación, pero que no tienen hiperandrogenismo, no deberían ser consideradas dentro del diagnóstico. Así que esa es la única diferencia respecto de Rotterdam. Pero, como les mencionaba, el año 2012 se hizo un taller organizado por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, y llegaron a la conclusión de que los criterios que deberían ser utilizados, hasta ahora por lo menos, tal vez eso cambie, son los criterios de Rotterdam. Y aquí está una comparación de los tres criterios, esto es NIH del año 90, esto es Rotterdam, como verán, amplía los fenotipos, tenemos a este grupo de mujeres, a este grupo y a este grupo. Y este es el consenso de la Sociedad del Exceso de Andrógenos, que indica que este grupo de mujeres no debería ser considerado en el diagnóstico. El resto sí, pero esto no. Entonces, y de aquí podemos sacar, no sé si ustedes habrán escuchado los fenotipos. Bueno, hay cuatro fenotipos principales en el síndrome de vario poliquístico. El fenotipo 1, o fenotipo A, como quieran llamarlo, hace referencia a que hay mujeres que tienen hiperandrogenismo, oligonovulación y morfología de vario poliquístico. Es decir, tienen los tres criterios, es el fenotipo 1 o A. El fenotipo 2 hace referencia a que hay mujeres que tienen hiperandrogenismo y oligonovulación, pero no tienen la morfología de vario poliquístico, solamente tienen hiperandrogenismo y oligonovulación. El fenotipo 3 tienen hiperandrogenismo y morfología de vario poliquístico, pero no tienen oligonovulación. Ese es el fenotipo 3. Y el fenotipo 4 son aquellas mujeres que tienen la morfología de vario poliquístico, evidenciado por la ecografía, y oligonovulación, y que no tienen hiperandrogenismo. ¿Qué es este grupo de aquí? Este grupo 4 es el grupo controversial, que la sociedad del acceso a andrógenos refiere que no deberían ser incluidos en el diagnóstico. Y Rotterdam dice que sí. Esos 4 fenotipos están acá. Fenotipo 1, 2, 3 o 4, o A, B, C, D, como quieran llamarlo. El fenotipo 1, llamado también severo, severo porque tiene los 3 criterios. Tiene hiperandrogenismo, tiene oligonovulación, tiene morfología de vario poliquístico. Y como verán, los 3 consensos están de acuerdo en que este grupo de mujeres deberían ser diagnosticadas con esta enfermedad. El fenotipo 1 se asocia a resistencia a la insulina y también a obesidad. La mayoría de mujeres, según la mayoría de estudios, cae dentro de esta categoría. O sea, la mayoría de mujeres tiene los 3 criterios. Entonces, el fenotipo 1 es el completo. El fenotipo 2, llamado clásico, tiene hiperandrogenismo asociado a disfunción ovulatoria. Lo que no tiene es morfología de vario poliquístico. También los 3 consensos están de acuerdo en que este grupo de mujeres deberían ser consideradas dentro del diagnóstico de esta enfermedad. También se asocia a obesidad y también se asocia a resistencia a la insulina. Y vamos llegando a la parte controversial. El fenotipo 3 es el ovulatorio. O sea, las mujeres ovulan, tienen síndrome de vario poliquístico, ovulan, tienen la morfología de vario poliquístico y tienen hiperandrogenismo. Pero esas mujeres ovulan porque no tienen disfunción ovulatoria. Aquí están de acuerdo Rotterdam y la Sociedad del Exceso de Andrógeno en que estas mujeres cumplen los criterios para tener el diagnóstico de síndrome de vario poliquístico. ¿Se asocia a resistencia a la insulina? Sí. ¿Se asocia a obesidad? Generalmente no. Y el último, el fenotipo 4, que solamente tiene disfunción ovulatoria, tiene varios poliquísticos, no tiene hiperandrogenemia, no se asocia a obesidad y no se asocia a resistencia a la insulina. Y Rotterdam recomienda que sí debe estar incluido. Por eso es controversial. Ese es el fenotipo controversial que les mencionaba, el fenotipo 4, que no tiene hiperandrogenismo. Pero como verán, solamente representa al 8% de mujeres con esta enfermedad. No son la mayoría. El grupo controversial en realidad es un grupo pequeño de solamente 8%. Y más adelante, si desean, conversamos por qué es controversial, por qué es que un grupo de expertos recomienda que sí y por qué otros que no. Entonces, ahí están los cuatro fenotipos según los criterios de Rotterdam. Yo les mencionaba de que todos, los tres consensos, recomiendan hacer la exclusión de otras enfermedades. Entonces, para hacer el diagnóstico no basta con tener dos o tres criterios de Rotterdam. Tenemos siempre y estamos en la obligación de descartar otras enfermedades. En resumen, yo no puedo hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico si no he descartado previamente hipotiroidismo. O sea, tengo que pedir y estoy obligado a hacerlo a pedir TSH. Tengo que descartar hiperprolactinemia, es decir, tengo que pedir prolactina también. Y también estoy obligado a descartar cosa que no se hace, pero tengo que descartar necesariamente para hacer el diagnóstico hiperplasia supraneral congénita no clásica. Es decir, ¿qué examen tengo que pedir? 17-hidroxiprogesterona. Entonces, para hacer el diagnóstico, nuevamente repito porque esto no se hace, no basta con tener dos o tres criterios, sino debo tener TSH normal, prolactina normal y 17-hidroxiprogesterona menor a 2 nanogramos por mililitro, que es la cantidad normal. ¿Qué más debo descartar? Tumores secretores de antrógenos, pero es más fácil por la clínica porque la sintomatología es de inicio rápido. Síndrome de Cushing que también es fácil de diferenciarlo por la clínica y preguntar si las mujeres están consumiendo andrógenos, tal vez estén consumiendo sustancias que contienen andrógenos y por eso es que tienen hiperandrogenismo. Pero eso se puede fácilmente saber con la anamnesia. Entonces, esto es lo que hay que hacer y como les mencioné, sobre todo no se hace. Y qué es lo que no se hace o se hace muy pocas veces es descartar esta enfermedad, hiperplasia supraneral congénita no clásica. Y hay que descartarla, sí hay que descartarla, ¿por qué? Como verán, su prevalencia, si bien es cierto, baja la prevalencia, 0.1%, pero mientras más pacientes vean con síndrome de barrio poliquístico, más mujeres con esta enfermedad van a encontrar. Y como es una enfermedad altamente prevalente, alguna vez, como me ha pasado a mí, van a encontrar a pacientes que tienen esta enfermedad y no tienen síndrome de barrio poliquístico. Como verán, esta enfermedad también causa isutismo, tanto como el síndrome de barrio poliquístico. Así que el isutismo puede ser causado por esta enfermedad, causa acné también, como verán ahí, causan irregularidad menstrual, también morfología de barrio poliquístico y también se asocia infertilidad. Como verán, causa un cuadro muy similar al síndrome de barrio poliquístico. Por eso es que es necesario descartarla con el dosaje de 17-2-siprogesterona. También los andrógenos están elevados en esta enfermedad. Es un cuadro muy parecido al síndrome de barrio poliquístico. Además, como saben, este síndrome que es una endocrinopatía se asocia a resistencia a la insulina, tolerancia a la glucosa alterada, diabetes, enfermedad cardiovascular, dilipidemia. En realidad, es una enfermedad que afecta a múltiples órganos. Por lo tanto, debemos diagnosticarla adecuadamente. Entonces, ahora voy a hablar sobre el hiperandrogenismo. Yo les he mencionado que el hiperandrogenismo es el criterio fundamental. Sin embargo, es difícil evaluarlo. No es sencillo hacer el diagnóstico de hiperandrogenismo clínico, no es sencillo, y tampoco es sencillo hacer el diagnóstico de hiperandrogenismo bioquímico. Y al no ser sencillo, tenemos la obligación de conocer cuáles son las formas de diagnosticarlo. Y esa es la primera pregunta que ustedes tienen a continuación. Y dice, ¿cuál es el criterio principal en el diagnóstico del síndrome de barrio poliquístico? Tienen que responder a la pregunta. Tienen ahí hiperandrogenismo, tienen la ecografía, oligonevolación y resistencia a la insulina. Tienen que responder para ustedes cuál es el criterio principal para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, pueden marcar ustedes la respuesta que crean que es la verdadera. Entonces, les vamos a dar algunos segundos para que puedan responder esta encuesta. y luego seguir con la exposición. Entonces, la mayoría de ustedes ha acertado, ha respondido que el 77%, va a estar de acuerdo que el 77% indica que el hiperandrogenismo es el criterio principal para el diagnóstico de la enfermedad, 5% la ecografía, oligonevolación 16% y resistencia a la insulina 2%. Bueno, les recuerdo que la resistencia a la insulina no es criterio diagnóstico y el hiperandrogenismo, como respondió la mayoría, es el criterio principal. Así que la mayoría ha respondido adecuadamente. Entonces, el hiperandrogenismo es el criterio principal, fundamental. La pregunta es cómo evaluarlo. Les mencionaba que el criterio es hiperandrogenismo clínico y o bioquímico. Basta con que yo encuentre uno de ellos para que la mujer cumpla con ese criterio. Es decir, si una mujer tiene la parte clínica, ya no es necesaria la bioquímica. Y si tiene la bioquímica, ya no es necesaria la clínica. Pero debemos empezar por la parte clínica, ¿no es cierto? Porque es más barato. No hay necesidad de pedirle un examen o más de un examen para hacer el diagnóstico de hiperandrogenismo bioquímico. Así que debo conocer cómo hacer el diagnóstico de hiperandrogenismo clínico. Entonces, el marcador principal de hiperandrogenismo clínico es el hirsutismo. Y el hirsutismo es el crecimiento de pelo o vello terminal en una mujer en zonas de área masculina. Es decir, hay zonas en el cuerpo de la mujer donde no debería tener pelo terminal. Entonces, el acné, el problema con el acné es que es muy común. Es muy común en las mujeres, sobre todo en las adolescentes, y no es un marcador fiable de hiperandrogenismo. La alopecia tampoco es un marcador fiable. Lo que debemos de investigar sobre todo es el hirsutismo, la presencia de hirsutismo. Y como diagnostico hirsutismo, es decir, como diagnostico hiperandrogenismo clínico, porque es lo mismo hirsutismo que hiperandrogenismo clínico, la recomendación es que yo utilice el score de Ferryman-Gellway modificado. Y se llama modificado porque evalúa solamente a nueve zonas en el cuerpo de la mujer. el original evalúa a once zonas, pero para hacer el diagnóstico de hirsutismo solamente debemos evaluar nueve zonas. ¿Cuáles son esas zonas? El labio superior es una primera zona, el mentón, la otra zona, la parte del tórax entre las mamas, sin incluir a los pezones, la parte superior del abdomen, del ombligo hacia arriba, la parte baja del abdomen, del ombligo hacia abajo, en los antebrazos, la cara anterior y posterior de los muslos, la parte superior de la espalda y la parte baja de la espalda. Esas son las zonas, son las nueve zonas que yo debería de evaluar. Allí la mujer no debería tener pelo terminal. El pelo terminal es un pelo, no es el vello, no es el vello porque el vello es delgado, el pelo terminal usualmente crece más de cinco milímetros, es grueso y es pigmentado. Entonces no hay que confundirnos con el vello, que el vello es delgado, no es pigmentado normalmente, el pelo terminal sí. Entonces esas nueve zonas deberíamos evaluar en las mujeres para hacer el diagnóstico. Y es un score. El score tiene un valor de uno a cuatro, en realidad de cero a cuatro, cero es nada, la mujer no tiene nada y cuatro como ustedes pueden ver ahí es muy parecido a lo que tiene un hombre, en el labio superior, luego sigue el mentón, el score va desde uno a cuatro, luego sigue en la parte del pecho, entre las mamas, va de uno a cuatro y tienen cómo se ve uno y cómo se ve el score cuatro, el crecimiento de vello, la parte superior al ombligo, el abdomen, superior al ombligo, como verán ahí el score de uno a cuatro, la parte baja del abdomen, del ombligo hacia abajo, la parte de los antebrazos, los muslos, cara anterior y cara posterior, la parte superior de la espalda y la parte baja de la espalda. Esas son las zonas en donde la mujer no debería tener pelo terminal. Es subjetivo, es cierto, es subjetivo, pero se recomienda que si la mujer tiene un score superior a seis, deba ser considerada como que tiene el sutismo. Hay que tener en cuenta que algunas mujeres van depiladas a la consulta, hay que preguntarles si es que tienen que depilarse constantemente, si les molesta mucho el vello, el pelo que les crece, porque como lo mencioné, algunas mujeres van depiladas, uno las examina y no encuentra nada, encuentra que no hay crecimiento de pelo terminal en las zonas, pero si uno ahonda en la anamnesis, se da cuenta de que se han depilado. El acné, como les decía, no es fiable, no es un marcador fiable de hiperandrogenismo, tampoco la alopecia, no son marcadores fiables como si lo es el hirsutismo, así que debemos apuntar al hirsutismo más que al acné, porque si no vamos a tener un sobrediagnóstico de hiperandrogenismo clínico si nos guiamos por el acné. ¿Qué pasa si la mujer la evaluamos y no nos parece que tiene o tengo dudas si es que tiene hirsutismo? Entonces me queda la parte bioquímica. Si una mujer, yo evalúo y determino que tiene hirsutismo, ella me dice que tiene que estar de pilanza constantemente, la evalúo y si es cierto tiene crecimiento de vello, ya no es necesario evaluar la parte bioquímica por el criterio, o uno o el otro. Si ya tengo la clínica, ya no es necesario solicitar la parte bioquímica. Solamente solicito la parte bioquímica cuando no he podido diagnosticar hirsutismo o cuando tengo dudas. Entonces, ¿qué hacer para evaluar el hiperandrogenismo bioquímico? En teoría, debería pedir testosterona libre, porque la testosterona libre es la biológicamente activa. Entonces, en teoría, y eso lo hacen muchos médicos, marcan testosterona libre en los exámenes y con eso hacen el diagnóstico de hiperandrogenismo bioquímico. Sin embargo, eso es, en realidad sería muy sencillo hacerlo así, ¿no es cierto? Solamente marcaría testosterona libre y si sale elevado tiene hiperandrogenismo y si sale normal no lo tiene. Sería muy sencillo, lamentablemente no es así, no es la forma recomendada de evaluar hiperandrogenismo bioquímico. El hiperandrogenismo es muy importante porque no solamente se asocia a isotismo, agnés, sino como verán ahí, es el marcador que le da la parte de las complicaciones a largo plazo, por eso es que hay que evaluarlo adecuadamente. Entonces, ¿por qué no debo solicitar testosterona libre para evaluar la presencia de hiperandrogenismo en la mujer? Los kits que tienen los laboratorios dosan testosterona libre con radioimmunanálisis o ELISA. Ustedes pueden ver, seguramente lo han pedido, y si lo han pedido vean, cuando viene el resultado, al costado dice ELISA o dice RIA, que es radioimmunanálisis. El ELISA y el radioimmunanálisis son útiles para evaluar hiperandrogenismo bioquímico en el hombre. Esos exámenes están hechos para el hombre, porque el hombre tiene muchísima más testosterona libre que la mujer, tiene 10 veces más. Como tiene cantidad del hombre, cantidad de testosterona libre, ELISA y radioimmunanálisis tienen una importante sensibilidad y especificidad para reflejar este verdadero valor. Sin embargo, la mujer que tiene 10 veces menos, esos exámenes se equivocan mucho. Hay mucho error, y el error va hacia arriba como hacia abajo. Es decir, puede salir un examen normal y la mujer tener hiperandrogenismo, o puede salir elevado y la mujer no tener hiperandrogenismo. Por eso es que no se recomienda. Entonces, ¿cómo se debe evaluar el hiperandrogenismo bioquímico? Es la siguiente pregunta. Las respuestas son solicitando testosterona libre, solicitando índice de andrógenos libres, solicitando androstenediona o solicitando sulfato de hidroepiandrosterona. Igual, lo mismo, tienen que contestar, marcar una de ellas para poder proseguir con la exposición. El 47% indicó que se deben solicitar índice de andrógenos libres, y eso está bien, porque eso es lo correcto. No es el marcador ideal, obviamente, pero es lo mejor que hay. Testosterona libre, no, como les mencioné, porque si se equivoca mucho, sería muy sencillo hacerlo así, y la exposición sería mucho más corta, lamentablemente no es así. Tampoco solicitando sulfato de hidroepiandrosterona, la respuesta es solicitando índice de andrógenos libres, como la mayoría ha respondido acertadamente. Ahora les voy a indicar cómo hacer el... ¿Qué debo hacer para evaluar o para calcular el índice de andrógenos libres? Para hacerlo sencillo, tienen que hacer esto, tienen que pedir testosterona total, ya, entonces, la libre no, tienen que pedir la total. Además, tienen que pedir SHBG, eso no lo hacen todos los laboratorios, en algunos laboratorios solamente lo hacen, así que tienen que preguntar en qué laboratorio hacen el dosaje de SHBG, que es la Sex Hormone Binding Globuli, la globulina fijadora de las hormonas sexuales. En los hospitales grandes sí los hacen, no creo que en los centros, de hecho, es que en los centros de salud no lo hacen, pero en esos laboratorios grandes, reconocidos, en los hospitales también lo hacen, en las clínicas también lo hacen. Así que hay que solicitar testosterona total, no la libre, la total, y SHBG. Es una fórmula, tienen que aprenderse una constante, que es 3.46. Si piden, la total es un ejemplo, 80, tienen que multiplicarlo por 3.46 y dividirlo entre 38. Un valor por encima de 4 hace el diagnóstico de hiperandrogenismo bioquímico. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. La total lo multiplican por 3.46 y lo dividen entre los valores de SHBG. Si sale por encima de 4, han diagnosticado hiperandrogenismo bioquímico. Esa es la forma de hacer el diagnóstico de hiperandrogenismo bioquímico. El problema es que muchas mujeres están tomando anticonceptivos. Si la mujer toma anticonceptivos, tienen que suspenderlo por lo menos 3 meses antes de solicitar o calcular el índice de andrógenos libres porque los anticonceptivos incrementan los niveles de SHBG. Entonces, voy a tener un resultado alterado. Por eso es que antes de dar anticonceptivos hay que hacer un adecuado diagnóstico. Entonces, ¿cuándo evaluamos la hiperandrogenemia, es decir, andrógenos en sangre, cuando los signos clínicos, es decir, el hirsutismo, no es tan claro o está ausente? Y ya para ir terminando, yo les decía que esta es una enfermedad es una endocrinopatía, de hecho, y al ser una endocrinopatía debería ser manejada por los endocrinólogos, ¿no es cierto? Sin embargo, es una endocrinopatía que tiene manifestaciones reproductivas, tiene manifestaciones menstruales, por eso es que los ginecólogos deberíamos estar muy interesados en ese tema. Y yo les decía que cuando nosotros nos desligamos de ese tema, cuando le pasamos la responsabilidad al endocrinólogo, creyendo que ellos sí hacen un buen diagnóstico, esto no es cierto porque, este es un ejemplo de que eso no es así, esta fue una publicación que hicimos el año 2012, en donde escribí lo que les acabo de mencionar, de que no se recomienda la medición de testosterona libre por radimoanálisis porque se equivoca mucho. Entonces, envié la publicación, tienen ellos, la revista Diagnóstico tiene un cuerpo editorial, el cuerpo diagnóstico está conformado por endocrinólogos, la respuesta del cuerpo editorial, es decir, de los endocrinólogos, fue la siguiente, dice, en el párrafo, dice, ¿cómo evaluar el hiperantilogenismo bioquímico? Los autores hacen una afirmación que puede ser desconcertante, o sea, para ellos era desconcertante que yo mencione que no deberían utilizar el dosaje de testosterona libre por radimoanálisis, o sea, ellos como que recién se enteraban de que eso no debería ser así, y ellos sugieren de que debería decir lo siguiente, creo que el párrafo debería reformularse de la siguiente forma, en nuestro medio se utiliza la medición de testosterona libre por radimoanálisis, aunque no es muy exacto, es suficiente para la práctica diaria. Obviamente, la respuesta fue de que eso no estaba sustentado por ninguna sociedad, nadie recomendaba hacer la evaluación de testosterona libre por radimoanálisis, y finalmente el artículo quedó como inicialmente estaba escrito. Así que los endocrinólogos tampoco es que hacen un buen diagnóstico sobre el tema, y ustedes pueden darse cuenta de esto, y yo siempre reviso cuando veo un congreso de los endocrinólogos, veo cuáles son los temas, y los temas que son preponderantes son diabetes, obesidad, hipotiroidismo, y casi nunca encuentro como tema síndrome de barrio poliquístico. Así que el endocrinólogo no tiene una visión diferente a la nuestra, y tampoco es que maneja adecuadamente la enfermedad, ¿no? Así que hay que estar preparados para hacer un ecuadiagnóstico, porque esta enfermedad tiene sobre todo consecuencias a largo plazo como enfermedades del corazón, enfermedades asociadas a la parte metabólica, síndrome metabólico, asociado a cáncer endometria, apnea del sueño, así que tenemos la oportunidad de poder prevenir estas enfermedades, porque nosotros vemos a estas mujeres cuando todavía no desarrollan la enfermedad, y por lo tanto tenemos la obligación de orientarlas para que puedan evitar morir, porque estas enfermedades son las primeras causas de muerte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias doctor Mestanza por la maravillosa exposición. Pasando a la segunda parte de la reunión del día de hoy, vamos a hablar sobre el diagnóstico ultrasonográfico del síndrome de ovario poliquístico. Lo que busca la siguiente exposición es revisar en base a la evidencia actual los criterios ecográficos, así como la correlación clínica en esta patología de síndrome de ovario poliquísticos. Nos acompaña en la segunda parte el doctor Igor Huerta Saenz, él es médico especialista en ginecología y obstetricia, subespecializado en medicina fetal y en diagnóstico ecográfico, obstétrico y ginecológico. Lo escuchamos doctor Huerta. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias a Gruneltan que hace posible llevar a cabo esta ponencia. El tema va a tratar el síndrome de ovario poliquístico, fundamentalmente lo que es criterio ecográfico y la correlación clínica. Como parte de esta ponencia, es una ponencia que ha sido asumida por Gruneltan en este momento, me encuentro como speaker de Gruneltan para poder tratar este tema. Así que, a la población previo al inicio del tema. Ok, bueno, la calificación de un ovario como poliquístico en la ultrasonografía en general puede tener diversas connotaciones clínicas y sobre todo terapéuticas, ¿no? Son muchos los editoriales que muchas revistas, los expertos han trabajado sobre este tema y hacen una relación de la connotación que tienen las pacientes cuando llegan a un servicio ecográfico y tienen que ser calificadas. Muchos de estos editoriales de 2016, 2018, 2019, de las principales revistas mundiales hablan de ello, sobre la connotación clínica de un diagnóstico sonográfico cuando la paciente llega a la consulta. Así que, es muy importante que hoy día veamos a definir esto. Entonces, cuando tenemos una imagen como esta, todos apenas podemos ver, vemos la cantidad de folículos y ya vamos pensando más o menos en los términos. Si estamos con la paciente en la consulta y estamos haciendo una ecografía o al contrario, tenemos una foto de ella, ya podemos ver y podemos denominar el ovario de diversas formas. Y ese es un poquito el correlato que tenemos a la hora de denominarlo y el problema que tenemos a la hora de denominar este ovario, un ovario poliquístico, un ovario con morfología poliquística o un ovario multifolicular o llamarlo ovario multiquístico. En realidad, los términos acompañan mucho a muchos informes y es una realidad. Por eso es que es importante tratarlo. He añadido este término de polifolicular porque a pesar de que no era propiamente muy común en la terminología porque hace poco una de las conferencias se mencionó que tenemos que diferenciar el ovario poliquístico del ovario polifolicular. Porque no es fácil y hay controversia a la hora de denominar el término y muchas veces no son diferentes sino muchas veces son tratados como sinónimos. Entonces, sigamos avanzando. Uno de los grandes grupos de estudios europeos habló que quizás cuando vemos un ovario debemos calificarlo ya no con tantos términos de poliquístico multifolicular o etcétera sino que debemos hablarlo de sano o enfermo de acuerdo a un patrón de reconocimiento específicamente el grupo que trabaja tumores de ovario que es el grupo IOTA opinó sobre este tema de ovario poliquístico entonces podemos ver un ovario y de repente si están distribuidos los folículos por todo el ovario y son de diferente tamaño podemos pensar que es un ovario sano y cuando tenemos un ovario en el que todos los folículos son casi todos pequeñitos antrales pocos o ninguno con maduración aparente y todos son alrededor de la periferia podríamos catalogarlo como ovario enfermo lo malo que eso no es tan simple pero al menos es un intento o un alcance de tratar de mencionar una denominación o una terminología para esto ahora porque es importante ya lo dijo el doctor Mestanza todos nos regimos por los criterios de Rotterdam que viene del de 2003 y es cierto vamos a mantener los pilares de los diagnósticos que para hablar de ovario poliquístico se necesitan al menos dos de las tres características que ya muy bien han descrito el hiperandrogenismo la oligonovulación el problema es cuando la paciente tiene uno de estos dos o el hiperandrogenismo o la oligonovulación entonces le falta un criterio diagnóstico ahí es donde adquiere un rol preponderante la ecografía el presentar o no un ovario como poliquístico en ecografía así que ese va a ser el punto de discusión cuando tamizan a la paciente ¿por qué es importante tamizar? porque dependiendo de lo que salga en la ecografía probablemente entre la paciente un gran capítulo de lo que es todo lo que va a ser el síndrome de reino metabólico y toda la connotación que va a traer para la paciente ese diagnóstico entonces repito muchas veces de las pacientes llegan a la unidad diagnóstica porque les falta ese diagnóstico solamente tiene uno de los criterios de Rotterdam y falta el segundo y ahí es donde la ecografía y el perfil de lo que veamos obtener va a definir el perfil y confirmar el diagnóstico de acuerdo a los criterios de Rotterdam así que es muy importante que las unidades diagnósticas o los mismos ginecólogos que hacen ecografía y porque muchos tienen equipos en consultorio puedan animarse a definir o si van a derivar a la prueba o un grupo de sonografía que el grupo esté consolidado en los diagnósticos para tipificar un ovario como poliquístico entonces las consecuencias de la connotación todos la sabemos ya pasaría un gran grupo farmacológico un gran grupo de manejo probablemente multidisciplinario así que algo que puede parecer tan simple poner en ecografía como poliquístico o no va a tener un correlato muy importante esta es solo una data todavía no publicada del perfil de 142 casos de ovario poliquístico y como algunos tenían hiperandrogenemia no todos algunos poligonovulación y ovarios con morfología poliquística no todos los casos entonces revisando uno encuentra muchas sorpresas y yo creo que esta debe ser una política que todos los centros deben hacer al revisar la sonografía de sus ovarios en la consulta o en el diagnóstico entonces ¿qué parámetros psicográficos voy a considerar para diagnosticar un ovario como poliquístico específicamente un ovario con morfología poliquística que es el término que estamos usando ahora Rotterdam en 2003 como ya lo dijera el doctor Mestanza establece e incorpora que por primera vez la ultrasonografía es importante y es un criterio diagnóstico para tener el síndrome ovario poliquístico entonces bajo esa connotación el problema es cuando hago la ecografía ¿qué variable voy a medir a la hora de evaluar el ovario? ¿mido el volumen del ovario? ¿el estoma del ovario? ¿el número de folículos? o en todo caso ¿cuál de ellos va a tener más importancia o va a ser determinante para el diagnóstico? y siempre pues la importancia se la va a llevar el número de folículos va a ser siempre el estelar del comentario de todas las evaluaciones en congresos y sesiones científicas entonces ¿qué establece el consenso de la tercera? que para poder denominar un ovario como poliquístico debe tener 12 o más folículos que midan de 2 a 9 milímetros ¿correcto? todos pequeños al menos de 2 o 9 milímetros o ojo con el o no dice i o un volumen de ovario de más de 10 centímetros cúbicos ¿correcto? si reúne una de esas características ya tendría un criterio para ser denominado como ovario con morfología poliquística ojo esto establece el criterio de Rotterdam del 2003 un correlato importante debe ser que esto no es aplicable a mujeres que están tomando anticonceptivos a la hora de escribir este diagnóstico y si un folículo de más de 10 milímetros durante la evaluación o un cuerpo lúteo hay que repetir el siguiente ciclo y hay que iniciar un nuevo ciclo para poder tipificar el diagnóstico adecuadamente acá tenemos un ejemplo tenemos un ovario en el que podemos ver varios folículos no tenemos las medidas acá la paciente presenta acné cuando llega a la consulta también es derivada por dermatología a ecografía sonográfica y se cataloga como un ovario multifolicular entonces todavía para no buscar controversias con el término entendemos que lo que quieren decir es que hay varios folículos pero fíjense hay un volumen de 8 centímetros cúbicos en teoría ya cumpliría uno de los criterios si tuviéramos las medidas de los folículos para poder hablar de variopoliquístico entonces acá hay otra imagen si ustedes pueden ver hay varios folículos pequeños cierto pero hay un folículo grande que está acá que mide 14.3 milímetros en teoría de lo que se ha descrito y como les comenté hace un momento ya este folículo hace que habría que suspender la evaluación de los criterios sonográficos y habría que esperar un nuevo ciclo porque este invalida la evaluación sonográfica recuerden que los folículos solo pueden ser hasta 9 milímetros para poder tipificarlo y hacer un estudio completo de ovario poliquístico entonces hay que esperar un nuevo ciclo ahora si tenemos dos imágenes acá tenemos dos imágenes una de un ovario de derecho en la que se ve claramente varios folículos alrededor de la periferia un estróme engrosado y un ovario izquierdo con menos folículos aparentemente normal entonces debemos precisar que basta con encontrar unos un solo ovario con morfología poliquística para diagnosticar la condición no es necesario que los dos estén alterados ya no voy a ahondar en esta gráfica porque muy bien lo que me está ya especificado entonces recuerden que la atención de todos los fenotipos de ovario poliquístico hoy está en este momento va a ser tratar estos criterios los criterios que definen a la ecografía como por ser uno de los determinantes para definir un ovario poliquístico entonces acá tenemos un ovario otra vez la paciente se le informa si se le interroga si ha presentado la evolución no presenta hiperandrogenismo luego de las evaluaciones como nos ha dicho la otra instancia tampoco presenta hiperandrogenismo y de repente se le encuentra un ovario con todos estos folículos y se les cuenta y tiene 13 folículos un volumen de 7 centímetros cúbicos de la imagen previa que presenté entonces ya tendríamos un dilema aquí porque tenemos 13 folículos Rottler nos dice que 12 folículos de 2 a 9 milímetros pero no tiene hiperandrogenismo y tampoco tiene oligonovulación entonces no cumpliría los criterios para hablar de un síndrome ovario poliquístico el problema es cómo informamos este ovario que es es un ovario sano o acaso es un precursor de una patología y es una interrogante no solo para la paciente sino también para los médicos que van a poner el diagnóstico en el informe ecográfico entonces ¿qué pasa con etapa post-Rotterdam? todos los artículos tanto endocrinológicos de ginecología sonográfica los principales papers que han trabajado sobre este tema dicen que existiría si mantenemos los criterios de Rotterdam de 12 folículos un 21 a un 63% de mujeres aparentemente normales que serían catalogadas como ovario poliquísticos o sea mujeres normales que simplemente vienen a un chequeo ginecológico que no tienen historia de endrogenemia no están en un centro de reproducción si aplicamos los 12 folículos vamos a encontrar de un 21 hasta un 63% de mujeres que pueden ser catalogadas como criterio positivo de ovario poliquístico y en realidad eso es bastante eso fue publicado en el año 2012 entonces dijeron ¿qué debemos hacer con esos ovarios? acaso es de verdad que son normales o acaso es una variedad silente de ovario poliquístico y estaríamos hablando de un nuevo fenotipo un fenotipo 5 o que estaríamos hablando entonces muchos grupos plantean empezar de cero y ahí es donde se generan las primeras controversias respecto ojo a los criterios ecográficos que establece Rotterdam ok se mantiene el principio de Rotterdam de mantener tres criterios dos de tres para ovario poliquístico pero se plantea que los criterios de sonografía y ecografía que se planteó el año 2013 deben ser deben ser variados deben ser cambiados entonces uno de los principales expertos del mundo el inglés Nick Penny el año 2012 una revista muy importante el Human Reproduction ha trabajado muchos editoriales sobre todo lo que es folículos y ovario y dice bueno ¿qué hacemos? ¿cuál es el número que vamos a trabajar ahora que hay tanta revisión sobre el ovario poliquístico? definitivamente no podemos mantener los 12 de Rotterdam y hace todo una connotación y dice bueno ¿cómo vamos a quedar en el mundo sobre el nuevo cutoff que vamos a manejar? entonces tenemos un ovario bueno solamente para poder mencionar de que la definición del número de folículos cuando hacemos ecografía no debe ser en un solo plano acá es cierto que en este plano hay bastantes folículos pero a veces en un solo plano parecen haber solo 7 o 8 folículos y cuando ya empezamos a trabajar la sonografía del ovario debemos trabajar en todo el ovario para eso hay propiedades que nos puede permitir el CineLoop varias propiedades de la máquina que podemos trabajar y después hacer un barrido ecográfico de todo el ovario y luego reconstrucciones lo podemos hacer con máquinas más simples o máquinas que puedan tener mayor capacidad pero en realidad trabajamos todo el ecógrafo debemos trabajar todo el ecógrafo y diversas propiedades que les voy a ir presentando que es la foto que presentamos hace un momento de diferenciar todos los folículos hoy en día las máquinas nos permiten una serie de propiedades pero el principal correlato es decir que no deben encontrar los folículos solamente en un solo plano sino en todo el ovario hay que hacer un barrido del ovario de forma total ok entonces esta es una foto con Nick Fening como les mencionaba del editorial del Human Reproduction en el Congreso Mundial de Austria justamente en la que se evalúan todos estos temas y se hace una mesa con un grupo latinoamericano para hablar sobre estos temas de ovario poliquístico el año 2011 también el grupo de Weiley y el grupo francés junto con el grupo italiano hacen varias revisiones y dicen bueno definitivamente ya no vamos a mantener los 12 y hacen una serie de estudios de correlato no solamente en centros de patología de pacientes de reproducción sino hacen también otro grupo control que ahora voy a presentar en otras publicaciones y dicen nosotros planteamos que el nuevo número debe ser 19 folículos porque con 12 ya hemos visto que hay un sobre diagnóstico y catalogamos a mujeres sanas como enfermas y esa es la propuesta del grupo del año 2011 esto tiene inmediatamente un impacto en todo el mundo Japón por ejemplo hace una nueva revisión y dice que ellos ya no van a conseguir considerar los criterios de Rotterdam solo de dos o tres y ellos quedan en una publicación que establecen como un nuevo criterio en Japón a partir del año 2013 de que ellos para poder catalogar síndrome de ovario poliquístico van a considerar las tres condiciones las tres características olivorovulación ovarios poliquísticos y androgenemia para evitar toda la discusión del número de folículos de ahí se no importa que salga 12 y 19 pero tienen que tener los tres criterios positivos para poder catalogar como síndrome de ovario poliquístico y de ahí comienza a haber una serie de variaciones y repercusiones mundiales entonces el año 2013 también otro artículo de Human Reproduction dicen ya bueno ya no vamos a trabajar 12 el criterio de Rotterdam ya quedó al contrario este grupo propone aumenta la valla y dice 26 folículos ellos han visto que tienen una mejor sensibilidad y una especificidad los 26 folículos para poder catalogar como síndrome de ovario poliquístico ¿cuál es el inconveniente? y por cuál no fue considerado mucho a nivel mundial sobre todo en el congreso mundial que se presentó de ISUO es porque esta metodología planteaba estudiar el ovario un mapeo completo del ovario pero luego en mofa hacer el conteo entonces acá fíjense hace hasta 72 cortes como un corte tricotomográfico del ovario y recién ahí contaron los 26 folículos y decían que eso correlacionaba mejor con las mujeres entre comillas enfermas de ovario poliquístico pero esa metodología planteada como comprenderán es difícil de ejecutarla para todos nosotros entonces no era práctico porque teníamos que aplicar una metodología en vivo y no en ojo así que el número 26 quedó con menos importancia entonces volvemos a tener el problema tenemos un ovario con esta estructura que estamos viendo acá que tiene varios folículos y los contamos y claramente me doy cuenta que tiene varios folículos y otra vez tenemos el problema que le voy a poner en el informe multiquístico multifolicular poliquístico polifolicular que número voy a contar en el contexto de folículos como patológico 12 19 o 26 al menos hasta el momento que se publicaba esa data bueno el año 2014 los expertos también tanto en endocrinología como lo de sonografía dicen bueno vamos a hacer un task force porque ya tenemos que de alguna forma hacer lineamiento sobre eso y establecen que en el tiempo real en vivo y no en off 19 folículos sería un número más adecuado y evitaría todos esos sobre diagnósticos que Rotterdam había planteado no solamente sino que ya usa términos un poquito más absolutos que los copio acá en pantalla que dice que el número 12 el consenso 12 de Rotterdam en este momento es catalogado como obsoleto así que lo plantea y lo entrega al mundo en uno de los principales congresos mundiales de la especialidad ¿qué sucede? que todos los centros de fertilidad y los centros hospitalarios del mundo que hacen ecografía sonográfica de alto nivel se dan cuenta que con ese nuevo criterio la prevalencia de vario poliquístico que generalmente ya lo mencionaron está entre 10 15 20% en muchos lugares del mundo se reduce drásticamente a 6% o sea al aumentar el cutoff del número de folículos la prevalencia baja de 16 a 6.3% así que comienza a haber una serie de impactos acá se publica en estos congresos mundiales de la especialidad como cambia totalmente post-Rotterdam considerando la prevalencia de la enfermedad entonces otro ejemplo ante este ovario si estuviéramos criterios considerando los criterios de Rotterdam perdón la denominación completa acá acá habrían 13 folículos entonces al haber 13 folículos yo debería considerar como un ovario con morfología poliquística pero con el nuevo criterio post-Rotterdam que establecía ese grupo al contrario este ovario en mi informe debería ser reportado como sano ahora el tema de adolescentes es un capítulo totalmente aparte solamente voy a hacer una denominación específica sobre el tema de los adolescentes porque debemos de saberlo cuál es el problema con las adolescentes mayormente casi todas a las que hacemos epografía resultan teniendo varios folículos todas son multifoliculares y tienen crecimientos variados eso lo establece de Anick-Penning en el 2011 entonces cuáles deben ser los criterios para diagnosticar síndrome ovario poliquístico adolescente cuál es el inconveniente que los tres consensos vigentes para hablar de ovario poliquístico no solamente Rotterdam ratificado después en 2012 2015 eran basados en estudios hechos en adultos así que no podía aplicar adecuadamente para los adolescentes se criticó mucho que si se mantiene el criterio de Rotterdam de 12 folículos y se le hace la ecografía a los adolescentes puede existir una prevalencia de hasta 68% de pacientes con síndrome ovario poliquístico y eso es lo que ha estado pasando en la realidad en todos los centros sonográficos de Lima pacientes que llegaban adolescentes a hacer la ecografía del síndrome ovario poliquístico por supuesto que casi todas se iban con el informe de ovario poliquístico y eso ha generado un sinnúmero de sobrediagnósticos y probablemente tratamiento probablemente a muchas pacientes sanas entonces hay un Rotterdam para los adolescentes específico salió específicamente un famoso consenso que estableció que si bien es cierto fue hecho un abceno por los mismos grupos de endocrinología reproductiva y todo que fueron sponsors de Rotterdam establece que para adolescentes se recomienda que deben de cumplirse los tres criterios sonográficos ok deben estar presentes los tres criterios de Rotterdam la hiperandrogenemia la oligonovulación también en la sonografía los 12 folículos pero deben de tener un volumen de más de 10 centímetros cúbicos obligado para poder considerar como positivo el criterio sonográfico eso hasta la data publicada hasta esa época intento hacer un correlato actualizado de cómo ha ido evolucionando y cambiando todo lo que son los consensos en el tiempo porque probablemente los últimos cinco minutos de mi exposición va a ser para definir ya consensos y criterios 2020 que van a ver que varió mucho todos estos principios del fertility y los principales congresos mundiales esto ya lo comenté que se necesitan los tres criterios para diagnosticar síndrome de abriopoliquística y con el adolescente acá tenemos un caso adolescente la ecografía es pélvica esa es otra de los correlatos que debo mencionar muchas veces son las ecografías pélvicas no es lo ideal pero que es lo único que podemos hacer en muchos casos en los pacientes jóvenes acá hay una paciente que presenta oligomenorrea androgenismo y si pueden ver hay 12 folículos pero si se dan cuenta es un volumen de 5 centímetros cúbicos no más de 10 así que no calipitaría para ser catalogada al menos en ecografía como criterio de ovario poliquístico acá hay otra paciente de 18 años que presenta acné también obesidad presenta un volumen de 11 centímetros cúbicos y también tiene numerosos folículos entonces ya tendríamos que dilucidar el término que vamos a usar para catalogar este ovario entonces este ovario que presento acá a la derecha según Rotterdam antes según el criterio del 2002 de Rotterdam presenta más de 12 folículos si presenta y el volumen 8 centímetros cúbicos como decía y o en teoría si podría ser catalogado como poliquístico pero ya les comenté que en adolescentes se actualizó el criterio de Rotterdam y se mencionó que tenía que tener más de 10 centímetros cúbicos para ser catalogados como ovario poliquístico en adolescentes ¿ok? el estoma del ovario solo un par de palabras sobre el estoma del ovario hay numerosas publicaciones sobre el estoma ¿cuál es el problema? el problema es que es difícil es difícil de medirlo entonces plantean que miramos el área del estoma y hagamos un índice entre todo el ovario y el índice del estoma entonces dividimos los dos y si el área es mayor de 0.34 se consideraría que el estoma está engrosado como podrán ver es de difícil aplicabilidad y no es que no sirva la evaluación del estoma porque a veces he escuchado algunas apreciaciones dicen que Rotterdam dijo que el estoma no es importante es muy importante en muchos artículos de fertilidad hablan que el estoma se asocia a muchas patologías lo que es difícil es reproducirlo y no se recomienda considerarlo como un criterio a validarlo en todos los centros mundiales ¿ok? acá está otro ejemplo del estoma el Doppler también mencionó lo mismo Mataglia trabajó mucho el tema del Doppler y se mencionó que cuando el estoma está muy vascularizado y hay un IP menor de 1.2 siempre casi con un 90% se correlaciona a hiperandrogenemia y es fijo que esta paciente va a tener muchas complicaciones todas las que trae a colación la hiperandrogenemia sin embargo no todos los equipos tienen Doppler también es difícil de reproducir se necesita más experticia y tanto la Universidad de Nottingham en Inglaterra y Estados Unidos no lo ha considerado como para promoverlo en todos los centros en todos los centros sonográficos respecto al endometrio siempre medir el endometrio porque el riesgo de cáncer de endometrio se ha demostrado que aumenta dos a seis veces en mujeres con síndrome bariopoliquístico así siempre hay que incorporarlo en el informe solo para hablar de misceláneas ha revolucionado la volumetría de las propiedades de los principales equipos del medio en este momento ha revolucionado todo ahora medimos los equipos en 2D medimos las polículas y luego podemos reproducirlo en 3D y acá podemos tener una imagen por ejemplo acá está la doctora líder de todo el autor Pascual líder de todo el grupo de Dicheo es un centro de formación europeo de ginecología y reproducción acá se puede contar los diversos folículos y mediante perdóname la tecnología de volumetría se puede contar no solo los 10 15 20 folículos que contamos sino que acá ya podemos contar casi nos damos cuenta que tiene casi 40 folículos y aumenta toda la definición la denominación que se puede hacer en un barrio poliquístico esta es la metodología el SONO ABC es un nuevo programa que fíjense no solamente los separa los folículos sino que pone color y porque es importante porque a veces contamos varias veces el mismo folículo nos pasa muy a menudo acá le pone un color la tecnología a cada uno es importantísimo el año 2018 esta portada de esta foto que ven acá fue portada de la revista Ultrasound como la catalogada como la foto del mes hecho por el grupo del Dr. Feni y también por el grupo de europeo de reproducción y fue portada en los principales revistas europeas ahora si ustedes pueden ver esta imagen esta imagen es nuestra y los estándares de medición y de todo lo demás es muy similar a los estándares de los principales grupos europeos entonces cada método tiene una sensibilidad una especificidad todo esto está definido así que se mide la sensibilidad de especificidad de cada método acá lo estoy mencionando y la sensibilidad del contenido número de polículos tiene 89% versus 93% de especificidad ha sido se ha establecido por el grupo de Coelho de Brasil junto con el grupo de Alcaza de Europa hay una serie de expertos europeos como Benacerraff de Weyli que hicieron los principales protocolos mundiales y han dicho que hay demasiado problema con la denominación de polipolicular multipolicular y debemos tener la tendencia a hablar de ovarios normales o no normales y ponerle otro término para evitar tanta terminología así que voy a pasar a avanzar en mención acá que de 1 a 3 debemos considerarlo como oligofolicular de 4 a 24 porque este consenso habla de más de 25 como normales y multipolicular más de 25 entonces ¿qué pasa? el año 2018 sale un congreso toda una serie de guía basada en evidencia que establece un consenso mundial y establece todos los principales puntos de reflexión para analizar según nivel de evidencia y terminar de modificar todos los términos que actualmente rigen la endocrinología sonográfica y reproductiva del mundo para que se junte el grupo australia con la asesoría americana de medicina reproductiva el grupo europeo de medicina reproductiva muchos de ellos que fueron auspiciadores de Rotterdam y establecen los nuevos principios dos conclusiones voy a dar sobre todo que es una guía amplia en adolescente dice que no se recomienda sexonografía como screening de ovario poliquístico si han pasado menos de 8 años de la menarquia no lo recomienda dice que debe realizarse no debe realizarse porque de realizarse la mayoría serían multifoliculares o sea no hacer screening de sinome ovario poliquístico si ha pasado menos de 8 años de la menarquia ¿correcto? segunda recomendación respecto al número termina todo el litigio de los números de folículos y analizando todas las evidencias grupos poblacionales todas las variables estadísticas de aproximación varias bajo la curva y todo lo demás establece que el número debe ser 20 mayor o igual a 20 para catalogar un ovario como morfología poliquística y descontinuar el número de 12 del criterio de Rotter ¿ok? el informe ecográfico menciona que el informe ecográfico debe de constar siempre la fecha última regla mencionar la frecuencia de transductor de 8 MHz por ejemplo o mencionar la frecuencia con la que están usando la ruta de acceso con la cual ha realizado la ecografía si es TV o pélvica mencionar el número de folículos en cada ovario siempre medir las tres dimensiones del ovario el grosor endometrial y si existe o no folículos dominantes más de 10 milímetros en el informe ¿sobre qué puntos hay insuficiente evidencia? sobre el patrón de distribución periférica de los folículos no hay evidencia respecto al área ovárica tampoco del estroma no hay consenso medir el número de folículos en un solo plano no hay evidencia no hay consenso debemos descontinuarla no debemos hacerla considerar el estómago ovárico como irrefligente siempre como un patrón de ovario poliquístico no hay consenso tampoco para eso y muchos grupos proponen establecer un número de folículos por edad no hablar de un número de folículos en todo el ovario a cualquier edad sino distribuir estándares de valores normales por edad hasta ahora no hay suficiente evidencia para eso finalmente ¿cuál sería la guía 2020 de acuerdo a las evidencias actuales sobre el conteo de folículos? el número de conteo folicular en tiempo real en todo el ovario y no solamente en un solo plano debe ser mayor o igual a 20 según el último consenso ¿correcto? la sensibilidad de 81% tiene este método y una especificidad de 92% hasta ahora sería lo mejor que tenemos el volumen de los ovarios se mantiene en 10 centímetros cúbicos con una sensibilidad de 90% y una especificidad de 86% finalmente se hace una propuesta de denominación eso lo hemos hablado con muchos panelistas sobre eso los diversos términos que debemos usar y debemos tratar de hablar siempre de un ovario si es normal o no es normal si hay menos de 1 en promedio de folículos de 1 a 3 obviamente es oligofolicular y va a tener un riesgo de poco funcionamiento ovario o de riesgo de menopausia según las evidencias en los 7 años que posteriores a esta medición de 4 a 19 según el último consenso mundial debe ser considerado un ovario como normofolicular un ovario normal ¿ok? y si es más o igual de 20 el término de multifolicular polifolicular pero mencionarse que en el correlato del informe es que la paciente tiene un alto riesgo de adrogenemia y se sugiere al clínico que debe de hacer todo el screening o todo el despistaje porque la paciente puede tener un alto riesgo de androgenemia finalmente esta es la última publicación del 2020 que mencionan que todos los grupos de ahora de reproducción de sonografía va a tener un enorme impacto este número 20 ya lo está teniendo esta es una última publicación de ahora del 2020 de hace solamente un mes en la que establece que cada país debe establecer sus propios estudios ha establecido que por ejemplo Turquía tiene un menor número de números de folículos que no se podría aplicar todo en los diversos países y que habría que hacer un correlato mundial y obviamente hacer una nueva reunión mundial sobre todos estos consensos conclusiones es difícil estandarizar una técnica de conteo de folículos dos si existiera la tecnología adecuada específicamente un transductor de frecuencia de más de 8 megahertz y una reconstrucción de imágenes se sugiere que debe considerarse un conteo de 20 folículos y tres el conteo folicular debe realizarse en todo el ovario y no en una sola sección longitudinal y cuatro 20 o más folículos es el valor del número de folículos con mayor sensibilidad y aceptabilidad y especificidad hasta este momento para el diagnóstico de ovario con morfología poliquística el método de elección siempre debe ser la vía vaginal y si el examen fuera abdominal debe usarse para el diagnóstico adicionalmente un volumen de ovario de más de 10 ya que la visibilidad en la ecografía pélvica no siempre no siempre es buena correcto y bueno nos dejo con una foto de de Francia el templo de Lourdes de Francia muchas gracias muchas gracias doctor Huerta hemos estado recibiendo varias preguntas por el chat si hay otras preguntas por favor la pueden ir escribiendo la primera pregunta en torno a la primera parte de la exposición refiere cuál es el valor de los niveles de hormona antimuleriana si es que lo tuvieran para el diagnóstico de eso bueno como mencioné hace un momento los criterios diagnósticos del síndrome de ovario poliquístico no toman en cuenta a la hormona antimuleriana si es cierto algunos autores han propuesto o han mencionado de que tal vez en el futuro la hormona antimuleriana reemplace a la ecografía eso ha sido mencionado por más de un experto actualmente no hay un consenso no hay un valor pero si se ha mencionado más de una vez que un valor por encima de 5 se asociaría a morfología de ovario poliquístico sin embargo esto no es producto de un consenso como le digo no deberíamos de utilizar la hormona antimuleriana para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico si lo pido debería ser por otro motivo pero no para diagnóstico no es un criterio diagnóstico los niveles elevados de hormona antimuleriana para el síndrome de ovario poliquístico muchas gracias doctor referente a la segunda parte preguntan si hay un orden de importancia o que recomendarían más al momento de medir en ultrasonografía referente al volumen de ovario al estromo ovárico o al número de folículos y por qué bueno como lo mencioné el informe ecográfico idealmente debe tener varios acápites que es el que he mencionado pero fundamentalmente los grupos que trabajan y que creo que están haciendo investigación o deben hacer investigación deben tratar de ver el ovario de forma integral una de las cosas por supuesto más importantes en la que se debe focalizar el que está haciendo sonografía es el número de folículos porque es obviamente el que ha demostrado mayor sensibilidad mayor especificidad para correlacionar con la enfermedad que estamos tratando ahora porque en realidad todos estos métodos tanto el laboratorio el clínico y la ecografía lo que buscan es buscar detectar si una paciente está enferma o no y la verdadera enfermedad creo que ya lo dijo también la verdadera enfermedad muchas veces termina siendo la androgenemia y eso trae una serie de consecuencias así que al evaluar el ovario el número de folículos es lo que se ha visto que tiene mayor correlación con una enfermedad y con una paciente que está ya teniendo androgenemia o en riesgo de androgenemia así que debemos esforzarnos por hacer un estudio completo en todo el ovario del número de folículos si precisar todos los grupos que marcamos data tratamos de tener una evaluación integral mencionamos también el estroma y todo lo demás pero fundamentalmente para temas de investigación no para el criterio sonográfico volumen y ovario y número de folículos son los dos criterios que se consideran para el diagnóstico muchas gracias doctor referente una vez más a la primera parte si la clínica no me da un diagnóstico certero o me aproxima para llegar al diagnóstico de ese nuevo área poliquístico entre las diferentes pruebas auxiliares ¿cuáles recomendaría en base a su revisión y a su experiencia y así mismo si tiene algún tipo de importancia o ayudaría saber los niveles de insulina? Entonces a ver para diagnóstico los niveles de insulina no sirven para diagnóstico para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico dosar niveles de insulina no tiene ningún impacto para el diagnóstico si sirve tal vez evaluar insulina porque hay desórdenes hay un desorden asociado que es la resistencia a la insulina entonces tal vez por ahí si yo quiero evaluar si ya tengo el diagnóstico porque primero tengo que hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y luego de que ya tengo el diagnóstico si podría evaluar un desorden asociado como resistencia a la insulina entonces en resumen para hacer el diagnóstico no necesito que la insulina esté elevada o que esté normal porque no forma parte del diagnóstico si clínicamente la paciente no tiene insutismo o llega depilada lo que debo hacer es evaluar la parte bioquímica como les mencioné no hay una forma ideal de evaluarla lo ideal sería dosar testosterona libre sería lo ideal como hacen los los urólogos o los andrólogos que en el hombre si le piden testosterona libre y dice al elevado le dicen bueno tienes hiperandrogenismo eso lamentablemente aplica para el hombre para la mujer no es tan sencillo yo en vez de solicitar testosterona libre debo solicitar un marcador indirecto o sea debo evaluar los niveles de testosterona libre pero de forma indirecta no directa porque la forma directa no es la recomendada por la forma como se usa en un laboratorio entonces indirectamente que debo hacer solicitar testosterona total debo solicitar SHBG y tengo que multiplicar los niveles del resultado de la testosterona total por 3.46 y dividir entre el resultado de la SHBG un resultado por encima de 4 hace el diagnóstico de hiperandrogenismo bioquímico después cuando ya tengo el diagnóstico si podría solicitar insulina porque en realidad no hay un consenso sobre cómo evaluar la resistencia a la insulina pero yo lo que hago es solicitar un test de tolerancia a la glucosa en vez de solicitar insulina solicito un test de tolerancia a la glucosa y con eso determino si es que hay resistencia a la insulina no hay un consenso alguien podría decir pero puede solicitar OMA sí podría solicitar OMA personalmente solicito un test de tolerancia a la glucosa para evaluar resistencia a la insulina respecto al diagnóstico ultrasonográfico solicitan al ponente cuáles serían las recomendaciones en cuanto al día del ciclo ideal para realizar este procedimiento de diagnóstico sí es cierto es una buena pregunta en el consenso de Rotterdam a la hora de definir los mejores momentos y que se han mantenido en el tiempo siempre se suele citar y todo lo dicen las proformas de todas las citaciones generalmente entre tercer y quinto día del ciclo no sé muchas veces se toma por supuesto que se toman las pruebas no siempre se toma esos días a veces cuando llega la paciente pero cuando hay controversia en el diagnóstico se recomienda obviamente citar en la fase de tres al día quinto en fase postmenstrual esas son las indicaciones para el consenso y que dan por supuesto el mayor rendimiento para la prueba hay muchas pacientes que llegan fuera de esa fecha y a pesar de ello tienen un ovario con todas las características de ser ovario poliquístico ya no necesitan ser recitadas pero si tienen acceso a poder citarlas adecuadamente o es controversia o es importante el diagnóstico para definir su criterio clínico deben ser citadas en el periodo que he mencionado siguiente pregunta en base a su experiencia y lo que ha podido revisar en algún momento es necesario recurrir a la paroscopía o la parotomía para aclarar el diagnóstico y específicamente en qué circunstancias bueno para el diagnóstico no es necesario hacer un procedimiento invasivo actualmente tenemos la ecografía la ecografía transvaginal nos da una imagen muy nítida de hecho es que la imagen que uno puede obtener del ovario por ecografía es mejor que la que tiene por la paroscopía porque en la paroscopía evalúa solamente la superficie del ovario y en realidad aquí lo que interesa es el interior del ovario así que para diagnóstico no es necesario hacer un procedimiento invasivo como en la paroscopía que tiene algunas complicaciones así que para diagnóstico no para tratamiento es otra cosa que seguramente se va a tratar en las próximas ponencias pero para diagnóstico no los requisitos de morfología poliquística descritos en adolescentes pueden ser válidos para la ecografía transabdominal en adultas sí lo que menciona en la última actualización de 2018 es que si bien es cierto la mayoría de pruebas que se le hacen a ellas son efectivamente pélvicas eso disminuye bastante el nivel de la prueba así que debe mantenerse el número que he mencionado primero si es que es una ecografía pélvica debe asociarse esa es la recomendación no solo número de folículos sino asociado a un volumen ovárico para el tema de las adolescentes asociar número de folículos y volumen de ovárico justamente porque se asocia el volumen de ovárico porque no es confiable muchas veces la medición del número de folículos a nivel pélvico inclusive con buenas máquinas hay que tener cierto nivel de experticia para un buen conteo es muy difícil en muchas damas en muchas adolescentes sobre todo si tienen tendencia a la obesidad hacer el conteo de folículos pero si asociamos la combinación del número de folículos a volumen ovárico el rendimiento de la prueba para poder dar un criterio sonográfico siempre va a ser mucho mejor y vamos a alcanzar niveles de especificidad que son las que las que promueven la guía ¿no? si no tengo acceso a conocer el nivel de SHBG y la parte clínica no es clara ¿cómo haría el diagnóstico? es una pregunta muy importante porque sí en realidad esta hormona no se dosa en todos sitios por ejemplo en provincia yo creo que va a ser muy difícil la recomendación ahí no es una recomendación de hecho del ESRE pero es una recomendación del Royal College ellos mencionan de que en esta situación yo podría solicitar testosterona total si dos o la total voy a identificar a un 20% de mujeres que tienen hiperandrogenismo así que si no puedo evaluar calcular el índice de andrógeno libre la recomendación es que pidan testosterona total y con eso podría identificar no a todas pero sí a una parte importante de mujeres con hiperandrogenismo así que la respuesta es testosterona total si el ecógrafo no podría ser una reconstrucción volumétrica cuál es el punto recomendado de o el número de folículos recomendado como punto de corte 12 no a ver como lo mencioné no es necesario tener técnicas necesariamente de reconstrucción no todas las máquinas pueden hacerlo una de las principales funciones es hacer todo un barrido de ecografía para los equipos que lo puedan tener y se cuenta luego el barrido en off de toda la superficie del ovario y el número sigue manteniéndose el que la guía establece es 20 ahora qué pasa si no tengo esas propiedades debo medir el ovario así como medimos en volumen en los tres planos en un plano para poder medir el sagital el ancho y un ortogonal diferente a los otros dos para hacer volumetría y debo contar el número de folículos en los tres planos ok eso sí es posible hacerlo con cualquier equipo ok hago una toma en tres planos del ovario y mido los números de folículos en cada uno de los planos y debo de sumar los folículos o sea sumo los folículos en todo el volumen del ovario y el número sigue siendo el mismo no hay un número de folículos de acuerdo al tipo de corte que hago sino es para todo el ovario este número de 20 o más folículos es para todo el ovario y obviamente que la técnica puede tener limitaciones porque a veces uno cuenta dos o tres veces el mismo folículo entonces ahí es donde ya da ventajas algunas técnicas superiores pero sí es por supuesto que sí es posible hacerlo el índice de resistencia a la insulina HOMA-IR es muy usado por endocrinólogos ¿cuál es su apreciación? sí es cierto sí es cierto los endocrinólogos solicitan mucho HOMA como mencioné no es parte del diagnóstico o sea para hacer el diagnóstico no necesito pedir insulina ni glucosa sí cuando ya tengo el diagnóstico si ya hice el diagnóstico adecuadamente sí debo evaluar la posibilidad de que esta mujer tenga resistencia a la insulina porque un 60% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina y debo evaluar si estas mujeres tienen o no resistencia a la insulina la respuesta es sí porque si esta mujer tiene resistencia a la insulina debo iniciar el tratamiento con meformina ahora la pregunta es ¿cómo hago el diagnóstico de resistencia a la insulina? entonces al respecto no hay consenso por eso es que los endocrinólogos piden HOMA yo pido T de tolerancia a la glucosa otros piden la relación insulina glucosa entonces no hay un consenso al no haber un consenso y eso lo menciona uno debe actuar según su experiencia ¿por qué yo solicito T de tolerancia a la glucosa y por qué no HOMA por ejemplo? como les cuento cuando estuve en Chile hace algunos años se hizo una reunión un congreso de dos días solamente sobre síndrome de ovario poliquístico a ese congreso asistieron tres de los expertos que estuvieron en Rotterdam un endocrinólogo David Ehrman y dos ginecólogos Adam Beilen y Roy Homburg a los tres que eran de panelistas uno de los asistentes les preguntó cómo evaluaban la presencia de resistencia a la insulina a los tres expertos que estuvieron en Rotterdam los tres el endocrinólogo y los dos ginecólogos respondieron de que ellos solicitaban un test de tolerancia oral a la glucosa entonces por eso es que yo también solicito un test de tolerancia oral a la glucosa entonces no está mal que pidan HOMA porque como al no haber un consenso uno debería guiarse con su experiencia y yo seguí la recomendación de ellos así que no está mal que pidan HOMA está bien que pidan el problema con el HOMA el problema es que no hay un valor establecido y ese valor varía según la población entonces en todo caso lo ideal sería de que los endocrinólogos hagan un estudio en mujeres con síndrome de barrio poliquístico para determinar cuál es el punto de corte entonces que no digan para la población peruana ¿no es cierto? un HOMA por encima de 14 hace diagnóstico de resistencia al insulina y eso no hay entonces en cambio un T de tolerancia a la glucosa eso sí es mucho más solicitado hay mucha más información sobre eso pero en resumen no está mal que pidan HOMA pueden solicitarlo ustedes hagan su experiencia con el HOMA personalmente no lo uso pido un T de tolerancia a la glucosa si sale alterado inicio el tratamiento con meformina pero hay que recordar que lo principal es el peso bajar de peso si es que hay obesidad o sobrepeso así que comer sano y actividad física es lo principal ¿no? Ok y por ahora es el tiempo nos vamos a la última pregunta el resto de preguntas igual trataremos de los que han podido llegar su nombre o su correo a hacérselo llegar si se encontrara más de 20 folículos por ultrasonografía pero solo uno de ellos es mayor de 10 milímetros ¿cuál es la conclusión ecográfica? entiendo que se debería repetir una nueva ecografía al mes siguiente Sí, correcto puedo hacer dos comentarios sobre ello y agradezco la pregunta puedo hacer un comentario uno de ratificar lo que dice el consenso y dos la experiencia de los equipos que estamos manejando estos casos uno es cierto el consenso dice que si hay un folículo de más de 10 milímetros invalida la evaluación le quita sensibilidad le quita especificidad y debemos esperar el siguiente ciclo es cierto eso debemos hacerlo volver a citar a la paciente siempre y cuando obviamente el otro ovario esté sano porque si ya uno de los el otro ovario está positivo no sería necesario hacer una nueva cita a la paciente ahora lo que sí hemos visto que por más que volvamos a citar a la paciente casi todas ellas después pocas veces repitan el crecimiento folicular y ya tienen varios criterios que se van a repetir y generalmente el número de folículos se repite y ya se detectan y en el siguiente ciclo salen positivos sea uno ese ovario o el ovario contralateral a lo que voy a pesar de tener ese folículo que invalida y estamos siendo muy técnicos a volver a citarla en realidad ese ovario ya va a repetir características que ya son notoriamente de aspecto poliquístico así que se mantiene el número porque si ese ovario por ejemplo tiene 23 24 folículos es evidente y sobre todo que el grado de maduración no es diferenciado sino que casi todos tienen características centrales así ese folículo haya entre comillas malogrado nuestro diagnóstico en ese ciclo en el siguiente ciclo se va a ratificar generalmente no llegan a tener un ciclo arriba de 10 milímetros en el 80 a 90% de veces nos ha pasado que no llega a tener un crecimiento folicular de más de 10 y en el siguiente ciclo se confirma el diagnóstico de un ovario que tiene características poliquísticas y eso ha sido correlacionado por eso es importante hacer un correlato de estos casos todos estos casos se les ha hecho seguimiento he presentado ahí una pequeña numeración y muchos de ellos se confirma que si no han tenido androgenemia antes de la ecografía después de la ecografía el sonografista alerta al médico que debe descartar esa androgenemia y se confirma esa androgenemia después de la ecografía por eso es que es importante que todos que cada cada tip diagnóstico sume a alertar al médico tratante de que la paciente puede tener androgenemia y ese debe ser el verdadero camino hacer luego el screening de androgenemia muchas gracias al público asistente muchos mensajes de felicitación y agradecimiento a ambos ponentes agradecer una vez más por las generales exposiciones del doctor Mestanza y el doctor Huerta damos por culminada la sesión de hoy importante que la siguiente sesión de este workshop es el 30 de julio comenzando igual a las 8 de la noche hablando ya sobre el manejo y tratamiento tanto desde el punto de vista dermatológico como también desde el punto de vista médico con anticoncepción oral muchas gracias una vez más y buenas noches muchas gracias muchas gracias gracias nos vemos